Ucrania recibió los primeros aviones Kasa F-16 en el marco del apoyo político, diplomático y militar de los países de Occidente. Ucrania ha recibido los primeros aviones de combate de este modelo que llevaba meses solicitando para defenderse de la avalancha de misiles rusos, según confirmó un funcionario estadounidense. De esta manera siguen acumulando meses de presiones a los aliados occidentales para que le proporcionen este tipo de aviones a Ucrania, alegando que son muy necesarios para defenderse de la avalancha de misiles que Rusia viene lanzando contra el país. El F-16 está especializado en suprimir las defensas aéreas enemigas. El Ministerio de Defensa de Reino Unido señaló que con el nombramiento de Andrei Belousov como Ministro de Defensa de Rusia el pasado mes de mayo, tenía el propósito de limitar las prácticas corruptas en el seno de la cartera, aunque en sus palabras es muy poco probable que el nuevo dirigente tenga éxito en esta misión. Según relató la defensa británica en su último informe, Rusia inició una ofensiva contra las prácticas corruptas desde el inicio de la invasión en Aras de reducir el despilfarro presupuestario durante una campaña militar muy costosa. Las autoridades de Moldavia declararon persona no grata a un trabajador de la embajada rusa en Chisnó, la capital Moldava, al que acusaron de haber incurrido en actividades de espionaje. Según se informó recientemente de esta cartera, el embajador ruso Oleg Vasnetov fue citado por el Ministerio de Exteriores y recibió una misiva en la que se le informa al respecto, según confirmó el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado. Rusia aseguró que responderá como es debido a la expulsión de un diplomático suyo por las autoridades de Moldavia, decisión que calificó de hostil e infundada. En la situación actual, la parte rusa se reserva el derecho a responder como es debido a la decisión hostil e infundada de las autoridades moldavas con respecto a un empleado de la embajada rusa. Esto fue lo que afirmó la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zahárova. Los suministros diarios promedio de gas natural de una gigante compañía energética rusa a Europa alcanzaron en julio su nivel más alto del año. Recordemos que Rusia y Ucrania habían hecho un acuerdo de provisión de gas en 2019, antes de la guerra. Este mismo termina en diciembre y por dado el contexto bélico parece que no será renovado. La Comisión Europea señaló que no existe riesgo inmediato a la seguridad de suministro de crudo a Hungría y Eslovaquia como consecuencias de las sanciones ucranianas al petróleo ruso y el cierre del oleoducto de Duzba. Hay alternativas para Hungría y Eslovaquia y eso incluye aumento de importaciones a través de otro tubo desde Croacia que tiene capacidad para abastecer a ambos países. Seguimos en discusiones con ambos países teniendo en cuenta sus grandes esfuerzos para diversificar el suministro. Esto fue lo que detalló el portavoz de la Comunidad Europea en las últimas horas. ¡Gracias!